Con una buena taza de chicha de Chonta y la presencia del prefecto de Napo, es como dio inicio el evento de inauguración de la carretera asfaltada que va desde la troncal amazónica hasta Inchiliaki en el Cantontena. Se trata de una obra muy esperada por más de 100 familias beneficiadas de forma directa. Eso no había, porque a veces venían, a veces no. Tengo que esperar, mamás sufrían aquí para salir al centro. Por ejemplo, antes con una carretera en pésimas condiciones, los transportistas más que todo no querían ese uso de trabajar a la comunidad, por ejemplo, por mal estado de la vía. La vía consta de un ancho de 6 metros de calzada, más un metro de cunetas y bordillos a cada lado, señalización horizontal y vertical, alcantarillas y cabezales. Además, para cumplir con este objetivo, se tuvo que rediseñar cerca de 500 metros de carretera, pues la antigua está cada vez más cerca del río. Ambas comunidades trabajamos más que todo en la producción, en el campo. Por ejemplo, ahora con esta vía va a ser mucho más fácil para podernos transportar nuestros productos hacia la ciudad. Aquí se damos yuca, plátano, café, cacón, todo tipo de productos. De aquí sacamos y las mujeres se van a vender al chitono. Ahorita ya los buses también entran, ahorita ya está bien para nosotros. En el evento de inauguración, el prefecto de Napo mencionó que esta obra se ha construido con un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador y que concuerda con el proyecto Napo Mágico y Productivo que se impulsa desde la prefectura. Y la idea es asfaltar todas las vías hacia los espacios turísticos y productivos, de manera que una vía asfaltada va a construir fundamentalmente para la actividad turística y productiva. La vía asfaltada promoverá el desarrollo comunitario y a esto se quiere sumar el proyecto de Aldeas Amazónicas, donde los emprendedores puedan también generar recursos propios, dijo el prefecto. Para ello es necesario trabajar en conjunto con las municipalidades y en Tena, parte de su cuerpo edilicio, ha mostrado su deseo de apoyar estas iniciativas. Nuestro respaldo total para la construcción del tema de las aldeas en el apoyo turístico, vamos nosotros a presentar y vamos a darle un seguimiento. Siempre vamos a estar predispuestos en apoyar, vamos a llevar este mensaje al gobierno cantonal, al seno del consejo para que se dé apertura y viabilidad. Con el corte de la cinta tradicional, la vía asfaltada quedó entregada a los pobladores de Inchiliaki, Ayapata y comunidades aledañas, quienes aspiran que el transporte público y privado no haga de esta carretera una autopista que traiga consigo accidentes. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.